Un nuevo integrante llega a la familia de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. Además, sus seguidores están preocupados por el bajón repentino de peso del cantante. A finales de octubre, Luisa Fernanda W. y Pipe Bueno le dieron la bienvenida a Máximo, su primer hijo, y ahora añadieron un nuevo integrante a la familia con el que están muy contentos. Hace algunos días mostraron a sus seguidores el nuevo integrante de su familia. Se trata de un gato esfinge al cual le crearon una cuenta en Instagram y por supuesto que ya tiene nombre. Se llama Bills Bueno W. De inmediato esta nueva mascota empezó a sumar miles de seguidores, mientras algunos de ellos empezaron a preguntarse la razón por la que le pusieron Bills, otros dieron la respuesta. Algunos seguidores indicaron que Bills es el dios de la destrucción del universo 7 de la historia de Dragon Ball y Champa, dios de la destrucción del universo 6. Es justamente el hermano gemelo. Ambos personajes tienen apariencia de gato y se parecen al nuevo integrante de la familia de Pipe Bueno y Luisa Fernanda, que llegó como regalo de Navidad. A propósito de agrandar la familia, recientemente la youtuber interactuó con sus fanáticos en Instagram y varios usuarios aprovecharon para preguntarle sobre su vida privada. Una de las preguntas que más destacó fue si quería tener más bebés, a lo que ella respondió que sí le gustaría tener más bebés, pero que todavía no sabe cuándo, pero que espera que llegue en el momento indicado. Más bebés sí, no sé cuándo, pero sí, cuando llegue el momento, pues yo no creo que ya, yo diría, pues yo tendría otro bebé cuando máximo tuviera por el 3 años, máximo 5 años. Además señaló que le gustaría tener otro niño cuando máximo tenga 3 o 5 años. Aunque no mencionó a su actual pareja y padre de su hijo Pipe Bueno, varios internautas se atrevieron a decir que Pipe no aguanta un segundo hijo. Por otra parte, el cantante colombiano encendió las redes sociales al presumir su nuevo cambio físico, y es que ahora luce mucho más delgado que anteriormente. Hace un tiempo, Pipe era criticado por cierto sobrepeso a raíz del embarazo de la influencer. Durante este proceso, el cantante solo se preocupaba por presumir de su hijo máximo y demostrar todo el amor que le tiene. Pero las críticas fueron tantas hacia el artista, que en varias ocasiones Luisa lo tuvo que defender a través de sus redes. Sin embargo, ahora Pipe decidió cambiar su régimen alimenticio y en poco tiempo logró perder más de 10 kilos. Sin duda alguna, el cambio es evidente. Al ver sus publicaciones anteriores, podemos notar una gran diferencia. Por supuesto que los comentarios nos han hecho esperar y muchos aplauden la disciplina y el rápido cambio que ha tenido Pipe. Sin embargo, una reciente fotografía del artista ha llamado la atención de sus fans. Mientras que el cantante adelantaba la llegada de nuevos proyectos musicales con su nueva imagen pública, varios internautas notaron que lucía bastante desmejorado. Algunos usuarios apuntaron que a Pipe se le veía muy delgado. Mientras que otros comentaban que probablemente se trata de las consecuencias del poco descanso debido a las obligaciones de padre primerizo. ¿Qué opinas del nuevo integrante de la familia y el nuevo aspecto físico del cantante Pipe Bueno? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Adiós.